Acaban de anunciar Funko Fusion, una aventura multijugador en la que figuritas de colección de varios universos de la cultura pop colaborarán y competirán en equipos de hasta cuatro jugadores para combatir contra enemigos, explorar entornos y resolver puzles. Está en desarrollo con el objetivo de estrenarse a principios del año 2024 para PC y consolas. El anuncio del juego se ha acompañado con un primer tráiler en el que podemos ver algo de gameplay para hacernos una idea de lo que será el título, aunque se deja claro que aquí tienen una importancia enorme las licencias. En el juego se mezclarán personajes de Regreso al Futuro, Jurassic World, The Umbrella Academy, Zombies Party y muchas otras series y películas de la cultura popular. Este proyecto ya se había dado a conocer anteriormente. Hace un año se anunció una colaboración entre la marca de figuras de colección y el estudio 1010 Games. Esta nueva compañía ha sido creada específicamente para este juego, aunque no es nueva en la industria, ya que su fundador fue también fundador del estudio a cargo de los juegos de Lego. Ahora que los juguetes de construcción han ampliado fronteras y acuerdos comerciales, han dado el salto a Funko. De hecho, a nivel de jugabilidad parece que podemos esperar una propuesta muy similar a los clásicos juegos de Lego. El título será una aventura de acción en tercera persona con disparos, puzles e interacción con el entorno. Parece que se desarrollará en múltiples escenarios basados en las franquicias cedidas para el proyecto. Todo ello mientras controlamos a los personajes de cada una de ellas en versión Funko Pop. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Estamos muy felices con todos nuestros suscriptores. Recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, pueden escribirnos con toda confianza. Los espero en un próximo video. Chao.